Colo Colinas, Colo Colinos, campeonas, campeones, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en esta edición especial de Dale Albo para conversar con un futbolista que suma un nuevo título con Colo Colo, una nueva medalla en su colección, un nuevo logro y que ha vivido etapas muy importantes con él. Así que este año tal vez de maneras distintas, lo estaremos conversando con él, pero ¿para qué tanto preámbulo? Mejor presentarlo ya, un gran tipo, muy simpático, me tocó trabajar con él, siempre tirando para arriba, pese a algunas lesiones en algún momento y hasta con nosotros, Matías Saldivia, el Mati nos acompaña para conversar en Dale Albo junto a muchos hinchas que ya están sintonizando nuestras redes sociales. Así que cuando Miguelito estime conveniente va a aparecer acá en este estudio virtual nuestro querido Matías Saldivia para hablar de este campeonato, a hablar de su futuro, de su historia en Colo Colo porque ya lleva largos años en el club, pero ahí estamos esperando. Miguelito que me mantenga informado porque no, no ha aparecido ahí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo estás Matías? Primero que todo, un gusto tenerte, no me había, nos conocemos hace muchos años y no me había tocado entrevistarte, así que un gusto que estés con nosotros acá en Dale Albo. ¿Cómo estás Edson? ¿Todo bien? Saludos para todos ahí los coloconinos que estén conectados, ¿cómo andan? Todo muy bien, la gente está muy contenta, tú igual me imagino, ya comienza a interactuar, enviarte algunos saludos, luego lo vamos a estar leyendo, pero cuéntanos cómo han sido estas horas post campeonato, tras un logro importante, has vivido títulos de distintas maneras con Colo Colo, ¿cómo has disfrutado este también de un lugar de mayor madurez también en el plantel, de más líder? Sí, bueno, este es el octavo título que me toca levantar en Colo Colo y como vos decís, fueron todos distintos, este por ahí desde otro lado, como decís vos, ya uno de los más grandes del plantel, no empezando de titular, después sí jugando muchos partidos, terminé jugando casi 19 partidos en todo el torneo, así que son muchos y la verdad que contento, bueno, la premiación, la no premiación fue rara porque, o sea, fuimos campeones sin copa, fue algo distinto también a la hora de celebrarlo, pero bueno, lo lindo que ahora el domingo lo vamos a poder celebrar con nuestra gente. Mati, eres de los pocos que quedaba de ese plantel que fue campeón en 2017, con Guedes en el último título del campeonato nacional con Colo Colo, pero ahí está Esteban Pabé, el Torta, pero eran pocos, es más, este plantel son para muchos la primera vez que son campeones que levantan una copa, o la van a levantar el fin de semana, por lo mismo que tú decías. O sea, ese rol de madurez, y sobre todo en un campeonato tan cortado, porque hubo que esperar dos semanas para jugar, yo te veía, por ejemplo, cuando terminó el partido con Curicó, que fuiste los primeros de ir a la mitad de la cancha y a conversar con los jugadores, ¿asumiste un rol distinto en ese sentido? Sí, como te dije antes, ya cuando, por ahí cuando me tocó llegar, tenía 25 años, y hoy ya tengo 31, uno de los más grandes del plantel, con más recorrido, entonces, nos golpeó bastante el partido con Curicó, porque teníamos la ilusión de festejarlo con toda nuestra familia que estaba en ese momento en la cancha, con toda nuestra gente, hubiera sido ideal, pero bueno, en el fútbol los ideales son muy difíciles. Así que nada, nos tocó festejar solos el otro día en un vestuario, que como te digo, fue raro, pero bueno, ahora esperando de festejar con toda nuestra gente el domingo. Y en ese recorrido, porque entre el último título de Colo Colo, pasaron muchas cosas, pelear por no descender, a ti te tocó lidiar con algunas lesiones también, ¿qué fue lo que más te marcó en toda esta etapa, en todo este recorrido, para llegar nuevamente a lo más alto del fútbol chileno? Sí, pasaron muchas cosas, o sea, en el medio hubo lesiones, pasó también lo de la pandemia, tuvimos el partido del descenso, fueron muchas cosas importantes que viví durante todos estos años, y la verdad que volver a estar levantando una copa, un campeonato nacional con este club, para mí es algo muy importante, y se disfruta el doble, como te dije, por todas las dificultades que vinimos teniendo, el campeonato pasado se nos escapó por temas de COVID, de contacto estrecho, sino yo creo que también hubiéramos sido campeones, así que teníamos esa espinita clavada, que por suerte este campeonato se nos pudo dar de punta a punta, porque creo que fue así, desde el principio de año hasta ahora fuimos los mejores, y por bastante distancia. Vi algunas reacciones de este campeonato y me llamaba la atención una en particular, de Gabriel Suazo, Gabriel Suazo recordaba esos momentos difíciles, y decía, más de alguna vez llegué a mi casa, saludaba a mis papás, me iba a mi pieza, y mis papás se iban a llorar, y yo me iba a llorar a mi pieza también, por el momento que estaban viviendo, lo difícil que era. En esta temporada, te tocó vivir momentos que fueron muy distintos, recuerdo aquel partido con Unión Española, que te tocó jugar de titular, que se te cargó mucho la mano, en esto que existe hoy en el fútbol, de que se trata de individualizar mucho, y luego fuiste titular en ese partido con Alianza Lima, donde fuiste cuestionado y después fuiste una de las figuras del partido, anduviste muy bien. ¿Cómo tú también, ya más grande, vives esos procesos donde la crítica es muy fuerte en un momento, y en otro momento vas a la ovación? Son cosas que cuando te vas adquiriendo experiencia, las podés ir manejando de distintas maneras. Obviamente, nunca es grato leer comentarios de la gente hacia uno, cuando son desde el lado de la maldad, por decirlo de un lado, de la deslealtad. Como decías lo de Gaby, a él se lo ha criticado muchísimo tiempo, y con cosas feas que ya sobrepasan lo futbolístico. Entonces, la familia, como decías vos, es la que más consume esas cosas, y por ahí a nosotros muchas veces podemos lidiarla, pero la familia es la que termina sufriendo demasiado. Pero bueno, es como vos decís, el fútbol es muy cambiante, y de una semana a otra podés pasar del amor al odio. Nosotros siempre intentaremos estar en un gran nivel, pero bueno, muchas veces hay partidos y partidos también, ¿no? Entonces es muy difícil si te enfocás nomás en los malos comentarios. Cada uno sabemos lo que trabajamos día a día para estar en este club, que tanto te exige, porque así es Colo Colo, desde que me tocó llegar en 2016 hasta hoy, es exigencia domingo tras domingo, y lo tengo súper sabido. Entonces, creo que por un partido malo que tenga, o dos, o los que sean, en mi cabeza no repercute tanto, sino siempre está el deseo de mejorar, de salir adelante, y de encontrar el máximo nivel. Y en esa exigencia, porque sé que tú además eres muy exigente contigo mismo, me contabas en off, que estuviste trabajando, entrenando hoy en la mañana, ¿te gusta eso? Fuiste sumando minutos, y iba apareciendo el Matías Saldivia, la mejor versión, la mejor versión, y llega ese partido con Coquimbo, y te toca convertir un gol. Imagino que tiene un sabor distinto, que tiene un condimento especial, y además una carga emotiva muy linda, y que te felicito porque se lo dedicaste al Chano Garrido. Sí, sí, fue muy lindo ese partido, porque sí, me volví a tocar de titular, después un par de partidos, y lo pude hacer bien, encima con un gol. Habíamos estado hablando con el Chano la noche anterior, que estaba pasando un momento muy difícil, y se lo pude dedicar ese gol, así que para mí fue muy lindo. También estaba mi novia, mi familia en la tribuna, que también, como te decía antes, ellos por ahí son los que sufren a veces más que yo, que por ahí ya lo tengo más entendido, el juego del fútbol. Así que nada, fue algo muy lindo volver a convertir con esta camiseta, que para mí es importante. ¿Y cómo ha sido esa identificación? Porque no es casual, porque le dediquen un gol al Chano Garrido, que uno lo ve en el fútbol joven, hay muchos cadetes que no tienen idea que fue el campeón de América, o lo saben porque se lo cuentan, pero no lo vieron jugar. Pero además uno, yo cuando estuve en el Monumental te veía a ti con Don Migue, con el Nelson, con los funcionarios, ya eres parte de ese inventario del Monumental también, y eres muy reconocido por los funcionarios del club, pero también muy querido por la hinchada, y eso significa mucho porque llegaste desde afuera y te identificaste mucho con esta camiseta. Sí, eso es lo que decís vos, es lo más lindo que a alguien le puede pasar, el reconocimiento de la gente que te reconoce en realidad, que trabaja el día a día con vos, y que para mí es súper importante que ellos digan que soy un buen tipo, muchas veces es más importante que digan que soy un buen jugador para mí. Así que nada, como decía el Chano, lo conozco desde que llegué, siempre él conmigo tuvo palabras de aliento, siempre un consejo, entonces yo lo respeto mucho, primero por su historia en el club, y segundo por la persona que es, y a todos los funcionarios del club desde que llegué hasta hoy, me tratan como si fuera, que hubiera salido de las inferiores de la cantera del club, entonces es algo muy lindo, y que lo voy a llevar conmigo siempre. Y sobre lo mismo, ¿cómo horas antes de viajar a Coquimbo, terminan una práctica, terminan el entrenamiento, y a lo lejos empiezan a ver que están los jugadores más jóvenes formados, que están todos los funcionarios, dándole un aliento especial? ¿Cómo lo vivieron? Cuéntanos desde adentro, desde la intimidad, ese momento. Fue muy lindo, no lo sabíamos, nos comunicaron ahí cuando terminamos el entrenamiento, que nos iban a hacer una sorpresa, y bueno, cuando nos fuimos subiendo, vimos que estaban los chicos primero, después todos los funcionarios del club, y después también todos los que están en el día a día con nosotros, que la verdad que, como te decía antes, para nosotros esa gente es la más importante, porque es lo que más trabajan por nosotros, para que no nos falte nada. En este club nunca te falta nada, desde que tenés los botines limpios en cada entrenamiento, hasta la ropa limpia toda la semana, entonces esas son cosas por ahí, son cosas chiquitas que no se ven, pero las chicas de la cocina, las de la bandería, las tías, o sea, todo, los cancheros, son toda gente que trabaja todo el tiempo para que nosotros estemos solo pensando en el partido, y por eso es que para nosotros es tan importante que ellos estén bien. Mucha gente te envía saludos acá, la gente que está en redes sociales, Lucho San Martín, Eduardo Díaz, Alex Vázquez, que dice, recuerdo cuando debutaste, entraste desde el banco y con pierna fuerte, dice, ¿te acuerdas de tu debut en Colo Colo? Fasía, entraste desde el banco, yo no tengo esa noción cuando fue tu primer partido. Sí, con Iquique, visitante. O sea, yo debutó en un partido contra Universitario de Perú, que era como de pretemporada, la noche crema, me parece que le decían, allá, en Perú, pero en el campeonato con Colo Colo, debutó con Iquique de visita, y entro desde el banco, sí. ¿Ese fue una goleada? ¿O no? No, en un 0 a 0 fue. Ah, en el 0 a 0. Sí, sí, después hubo una goleada, en otro de los campeonatos con Iquique. Sí, en un 0 a 0. Ese año llegaste con Martín Tonso, y aquí te voy a marcar algo, porque siento que el Mati Saldivia es un jugador que es muy de piel, que hace muchos amigos. En ese momento te enyuntaste, como decimos acá, mucho con Tonso, no sé, hoy te vemos muy cerca de César Fuente, en tu momento con el Mago Valdivia, con el Chaco, eres mucho de hacer amigos en el fútbol, parece. Sí, sí, es lo que, para mí es lo más lindo, el día a día, tener un buen grupo, es importantísimo, porque, por más que, que seamos un equipo, también, por ahí cuando estás lejos de tu casa, de tus seres queridos, como me pasa a mí, o a todos los extranjeros, tener el apoyo de tus compañeros, también es como que, tenés una, una familia afuera del fútbol, porque salís del entrenamiento, y también tenés una vida, entonces, para mí, es muy importante, tener esas relaciones, como decís vos, cuando llegué con Martín, vivíamos al lado, entonces, tratamos de, de hacer cosas juntos, porque estábamos los dos en la misma, y bueno, después vinieron, grandes compañeros, y hoy en día, son grandes amigos. Sí, se va dando, de hecho, ayer, las redes sociales, hoy, no dejan escapar nada, los vimos en una, en una celebración, ahí en un, en un asadito, estaba Pabé, Suazo, el Gato Lucero, el Tortopazo, César Fuentes, ¿cómo estuvo esa convivencia, la disfrutaron, un pequeño relajo, ahí luego del, del logro obtenido? Sí, fue muy lindo, fuimos a, a comer un asadito, ahí al, a la casa de César, allá arrancaba, que nos invitó a todos, me hizo hacer el asado a mí, pero bueno, por lo menos, nos invitó, así que sí, pasamos un lindo momento, es un, es un gran grupo, y disfrutamos de esos momentos libres, muchísimo. Oye, dentro de los apuntes que tenía, porque a mí me llamaba la atención, que salía, último en la foto, César Fuentes, y no tenía el rol del parrillero, entonces yo te iba a preguntar, ¿quién es el parrillero? Y en Mati Saldía, ¿algún corte especial, te gusta mucho la parrilla? Porque el mate te encanta, la parrilla también va. Sí, 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 o sea, siempre que hacemos, hace el colo, o yo, somos lo que más hacemos, y el gato, de vez en cuando, cuando se, cuando se esmera un poquito, y el corte más nos gusta a nosotros, el asado de tira, por ahí, que es lo que más, lo que más hacemos, lo que más nos gusta. Es bueno, y, ¿hay en la misma parrilla, o le meten alguna ensaladita, van preparando algo especial? No, cuando somos, solo nosotros, lo comemos solo carne, por ahí cuando estamos con las chicas, ahí sí, un poquito más de ensalada, pero si estamos con nosotros, es carne nomás. Como corresponde, vamos, me gusta, me gusta ese estilo. Y ahí Mati, en esa convivencia, ¿quién es el que toma la iniciativa? No sé, se habla mucho que en el búho, el colo gil es el que pone la música, las bromas en la parrilla, ¿quién es el más inquieto, el más molestoso, el que está siempre ahí, con la talla flor de piel? Y el gato y el torta, son insoportables, no te dejan tranquilo, pero hay varios, pero esos dos, sobre todo, son los más insoportables del plan D. Nunca voy a olvidar algún viaje, al Tortopaso jugando Ludo, y su risa que no terminaba nunca, y se había que dormir despertada, todo al avión, ¿es inquieto o tortita? Sí, sí, es bastante inquieto. Oye, y el rol de Gustavo Quintero, en esta etapa en Colo-Colo, rol del director técnico, que hoy, una de las cosas que está en duda, es si va a seguir al mando de Colo-Colo o no, si va a seguir siendo el entrenador, desde, no sé, Pablo, que los técnicos con los que tú has estado, ¿cómo visualizas el rol del líder en esta etapa? No, la verdad que Gustavo hizo un gran trabajo, pensar que él llegó cuando estábamos en esa etapa difícil del descenso, le tocó agarrar ese fierro caliente, y después de dos años, estamos levantando un título, el equipo marca mucha diferencia con sus rivales, es un equipo que tiene una identidad, que sabe lo que juega en cualquier cancha, entonces eso es algo muy importante, tanto él como su grupo de trabajo, son gente muy sana, muy honesta, entonces para nosotros eso es muy bueno, porque trabajamos todas las semanas con un gran ambiente, aparte del grupo que tenemos. ¿Y dentro de los otros técnicos que has tenido en Colo Colo, alguno que te haya marcado de manera especial? Y para mí Pablo Guedes fue de los mejores técnicos que tuve, porque siempre lo dije, me hizo ver el fútbol de otra manera, me mejoró como jugador, así que le estoy muy agradecido a él, y a todo su cuerpo técnico. ¿Qué tiene Pablo? Porque a mí me llama la atención, el otro día en un canal de televisión, Esteban Pávez decía, del que más aprendí fue de Pablo Guedes, contaba esta anécdota de cuando lo amarraron, etc. Uno escucha a Esteban Paredes, estaba loco Paredes, de ese tiempo corría para todos lados, era necesario. Paredes también dice lo mismo, uno escucha a Pajarito Valdés, y empieza a escuchar a todos los jugadores que fueron parte de ese plantel, y todos dicen, me aportó mucho en mi carrera, que creo que es distinto muchas veces, en lo colectivo es súper importante, pero en esos aportes individuales, ¿por dónde iban? ¿Por la conversación que tenía? ¿Por corregir demasiado los errores? ¿Por dónde crees tú que pasaba eso? Bueno, como decís, lo dijeron grandes jugadores, entonces ahí te demuestra que es un gran técnico por ahí. Muchas veces los resultados no te acompañan, por más que acá Pablo tuvo grandes resultados también, porque levantamos varios títulos, pero sobre todas las cosas era el trabajo en la semana, que todas las semanas eran trabajos distintos, enfocados en cada rival, y en cada posición personal, él te hacía ver, como te dije antes, el fútbol de otra manera, cómo jugarlo, cómo entenderlo más, entonces te mejoraba como jugador, creo que los técnicos que te dejan una marca en tu carrera, o que te enseñan cosas para toda tu carrera, para seguir mejorando, son grandes técnicos. Yo voy a contar una anécdota que tuve con Pablo, una vez conversando con él, pero hay un partido que probablemente lo recuerda, con la Universidad de Concepción, en pleno de competencia internacional, cuando Jan Meneses se deja caer de forma increíble en un penal. Con el penal inventado de Meneses, sí. Increíble. ¿Conversé en la semana con Pablo qué? Esas conversaciones de pasillo que hoy se pueden desclasificar. Y me decía, vamos a rotar a algunos jugadores, nos van a esperar, nos van a esperar en propio campo, pero nosotros vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a quedar en nuestro campo, vamos a tener la pelota, te mencionó, dijo el Mati Saldivia, la va a pisar, se va a quedar con el balón detenido pisando la pelota hasta que salgan, vamos a tener una o dos ocasiones de gol, y ahí es donde vamos a finiquitar. Y el partido fue tal cual. Yo recuerdo esa imagen tuya pisando la pelota, y te fuiste ganando 1-0 ese partido, no sé si te acuerdas, y a ustedes se los presentó de una forma como la que te estoy contando. Sí, había varios de esas cosas de preparar el partido de distintas maneras. También me acuerdo un partido de local con San Luis lo mismo, nos dijo, si nosotros salimos a atacar, atacar, ellos se lo van a cerrar y nos van a generar una contra porque nos puede lastimar, entonces vamos a ir al revés. Lo vamos a esperar nosotros a ellos, y en el Monumental, que era algo difícil, porque contra San Luis esperar a un equipo así era raro, pero lo hicimos y terminamos ganando como 3-0, creo, una cosa así. Entonces tenía esas cosas que, o el mismo partido en La Paz, me acuerdo, como lo preparamos, muchos, muchos partidos que a vos te dejan muchas enseñanzas. Desclasificando ese campeonato del 2017, para volver al de ahora, en la época de pandemia se hicieron muchas entrevistas y aparecieron anécdotas como que el Tortopaso cuando llegó no veía una, le costaba mucho, después que el Chaco Insaurralde reventaba cualquier parte que le costaba entender, aparecieron hartos anécdotas. ¿Qué crees tú que va a quedar de este campeonato 2022? No sé, conversábamos recién el destape de Gabriel Suazo, lo que vivió hace un par de temporadas, a lo de ahora, ¿algún jugador, alguna anécdota técnico, táctico que te haya llamado la atención de este plantel en los últimos años? Bueno, sí, el nivel que tiene Gaby la verdad que es impresionante, es a destacar, aparte por lo que hablábamos antes, es un chico que salió del club y injustamente se le pegaba por demás, entonces me pone muy contento su nivel actual y también me pone muy contento porque yo a Gaby lo conozco desde que tiene 18 años, entonces cuando yo llegué era un nene que ni barba tenía, así que imagínate, ahora ya tiene barba. ¿Es como que tiene mucha? ¿Tiene más de la barba ahora? Sí, algo tiene, algo tiene. Entonces, la verdad que para destacar el nivel que tiene, la persona que es, aparte, es un gran capitán, entonces también me pone muy contento porque yo viví todo su recorrido, así que quiero destacar eso y después yo creo que lo que va a quedar de este campeonato y de este plantel es el grupo humano que hay porque creo que es uno de los grupos más sanos que me tocó compartir, entonces eso es algo algo hermoso que va a quedar, yo creo que muchos de los de acá vamos a terminar siendo amigos para toda la vida. Qué bonito eso y lo transmiten todos, uno escucha a cualquier jugador de Colo Colo y terminan hablando este tipo de situaciones y la convivencia con los centrales, te ha tocado jugar con amor, te ha tocado jugar con peluca, con algún jugador más joven también en algún momento y son distintos, tal vez con amor ustedes tienen una característica algo similar, que pueden salir limpios atrás, todo, peluca es el desorden total pero un jugador súper importante, cuántas puteadas se comía ahí de Gustavo Quintero tratando de ordenarlo, en los partidos que te tocó jugar con ellos tu rol era distinto, por ejemplo, con amor, sabías que te podías soltar un poco más, que con peluca te tienes que quedar más, ¿va cambiando eso? Sí, obviamente vos depende con quién juegues sabés las características que tiene tu compañero y cuáles son las fortalezas y las debilidades, como decís, por ahí el pelu es un jugador más físico, no tan técnico que él lo dice él mismo, entonces, por ahí, no sé, la salida va a estar por el otro lado, pero la verdad que yo creo que tenemos un nivel muy parejo todos, Bruno también, el negro, el Dani cuando le tocó jugar también, entonces, creo que hay una competencia muy sana, Emi es uno de mis amigos dentro del plantel y jugamos en la misma posición, entonces, eso te demuestra el grupo que hay, que el que juegue va a tirar para adelante y va a ser lo mejor para el grupo, que en fin, es eso lo que nos va a tener a todos en un nivel alto, que el que venga atrás esté empujando constantemente. No sé si escuchaste ayer, a propósito de centrales que han compartido contigo, que Julio Barroso anuncia que será su último año, que va a dejar el fútbol, ¿cómo fue compartir con Julio también en la saga? Ah, no sabía que iba el último año. Pero sería 2023 su último año, pero ya anuncia dejar, sí. ¿Cuántos años tiene Julio? 35, ¿no? No más, 37. Anda desarrollando la respuesta mientras lo googleamos. Julio para mí también fue muy importante. 37. 37. Fue mi pareja de centrales que apenas llegué al club, entonces también me ayudó a entender un poco lo que era Colo-Colo, lo grande que era el club, lo que me iba a encontrar. Me ayudó mucho en ese proceso de pasar de Arsenal a un club tan grande como Colo-Colo. Y después, yo creo que hicimos una gran dupla durante mucho tiempo y después con la línea de tres también tuvimos grandes defensas. La verdad que Fernando Mesa jugaron en ese tiempo. Sí, empezamos con Baeza primero, con Baezita, después Fermesa, después el Chaco, Feli Campos también rotaba ahí en esa defensa, muchos, muchos jugadores. Así que me tocó compartir durante mucho tiempo cancha, así que estoy muy agradecido a él también. Voy a leer algunos comentarios de la gente. Alex Berrío, saludos, Mati, me quedó grabado el partido en Brasil. Creo que fue contra Atlético Mineiro por Libertadores años atrás cuando se lesionó y jugó varios minutos así hasta que tuvo que salir del terreno. Botafogo. Fue con Botafogo. ¿Qué momento? Porque era principio de temporada ese partido. El primer partido de la temporada, sí. Me lesioné, me corté los cruzados en la cancha y no sabía qué me había pasado porque nunca me había pasado antes. Entonces, volví a jugar pensando que no era nada y sí, debo haber jugado como nueve minutos. pegamento cortado, una cosa así. ¿Y ahí no te dabas cuenta? ¿Sentías, tratabas de hacer el esfuerzo? ¿Cómo pasa eso? Sí, o sea, sentía que algo tenía porque se me movía todo, pero quería seguir jugando, entonces me daba bronca que sea el primer partido, no quería salir, pero después ya llegó un momento que ya no me podía ni mover. Otro amigo nos dice, vi al Mati en 2007 en un clásico en el Monumental, qué partidazo te pegaste, ¿sabes? Cabezón, dice Claudio Sandoval, un amigo que te envía saludos. ¿Quién es tu mejor amigo en Colo-Colo? Pregunta Vilma Aragón. Y tengo varios, o sea, tengo de los viejos y de los de ahora y César, el Torta, el Gato, Emi, Gaby, Pabé, somos un montón, o sea, no te podría elegir uno, Baecita, de la vieja camada, el Chaco, el Mago, Carlitos, tengo un montón, Orión. Acá de hecho, Janti, otra persona nos pregunta que se saque una anécdota con Baeza, qué buena dupla hacían ellos dos, bien amigo de Baeza, bien querido ahí en el plantel. Sí, sí, yo al bebé, como le dicen ahí en el plantel, lo quiero mucho, ahora se va a casar y a fin de año, así que ahí vamos, vamos a estar en el casamiento. Y una de las anécdotas, cuando venía mi familia, me acuerdo que a Claudito le gustan mucho las milanesas, no sé si las conocía, las milanesas argentinas o qué, pero una vez lo invité a casa, se comió como 15 milanesas. Tenía un hambre, así que cada vez que venía mi viejo o mi vieja le hacían milanesas porque sabían que le encantaba. Qué buen recuerdo. ¿Pudiste ver a Carlos Carmona en Coquimbo este fin de semana o no dio el tiempo para que bajes a saludarlo? Sí, vinieron antes del partido vinieron el mago que le tocaba transmisión y Carlitos que estaba ahí. Vinieron ahí a hablar un poquito antes del partido, así que estuvimos ahí charlando un rato. Esos gratos recuerdos y ahí sí también te dan muchas anécdotas con el mago y Carlitos. Sí, tuvimos una gran libertad en 2018. fue un gran año también con ese grupo. ¿Qué momento ese? Porque te tocó vivir ese proceso que Colo Colo no pasaba la primera fase de Copa Libertadores y cuando la logran pasar se terminan metiendo en cuartos con un Palmeiras que andaba muy bien y se hablaba mucho de estos temas que a mí siempre me llaman la atención de que Colo Colo era un plantel viejo que en el plano local podía competir pero internacionalmente no y uno empieza a revisar esos partidos con Corinthians fundamentalmente la actuación de Agustín Orión espectacular. El tiempo que hizo en Brasil fue impresionante. Uno veía a Carlos Carmona terminó convirtiéndose gol acá en el partido con los brasileños. Esteban Paredes el mago Valdivia el Chaco Julio Barroso ¿te acuerdas que terminó con los tapones en la nariz? Menciono seis jugadores súper importantes Lucas Barrio y se nos puede olvidar más de algunos entonces no necesariamente y acá más bien no planteo la respuesta te la pregunto a ti ¿cómo se manejan esas competencias internacionales? ¿cuánto pesan que sean planteles jóvenes que sean planteles con experiencia? ¿cuál es la receta? Bueno como decís vos ese partido August lo manejó de gran manera el empate no servía entonces jugó mucho con el tiempo después el mago debe haber tenido la pelota diez minutos él Lucas tuvo una y la mandó a abordar Carlito acá lo mismo el tanque le hicieron cuarenta fules entonces esos jugadores que por ahí se los llamaba viejos son los que en realidad te manejan una serie un partido de esa magnitud que jugamos en la arena corinthian con cuarenta mil personas nos escuchaba a tu compañero de a un metro y la verdad que hicimos un partidazo hicimos una copa espectacular después la verdad que Palmeiras era un equipo impresionante que termina ganando creo que la termina ganando esa copa ¿no? Palmeiras es la que gana Palmeiras después o River me parece que sí me parece que Palmeiras sí era un equipo espectacular la verdad que en esa serie sí no tuvimos nada que hacer tanto acá como allá nos ganaron muy bien pero hicimos una copa espectacular y con gente de mucha experiencia en esas competiciones ¿y en cuántos partidos que tú recuerdes de no de lo colectivo desde lo individual por ejemplo yo recuerdo un gran partido tuyo en tu primer año me parece ante Universidad Católica que hasta convierte un gol que jugaste muy bien yo no decía este que llegó a Colo-Colo es jugador hecho para el cacique ¿qué partidos así recuerdas tú? y los clásicos tengo varios el que vos decís que puede ser un gol fue a las tres fechas de haber llegado creo un 3 a 0 contra Católica ese fue muy lindo porque fue mi primer gol estaba mi vieja en el estadio se lo pude dedicar fue algo muy emotivo después también el 3 a 1 uno de los partidos más me gusta el 3 a 1 con la U de Chile allá creo que también 2018 que termina siendo el gol Baeza que la pica ese fue un gran partido bueno este de Corindian en Brasil inolvidable también con Atlético Nacional para pasar ese mismo año en la fase de grupo que tuvimos que aguantar allá casi colgado el travesaño con los colombianos fue un gran partido y después sí hay varios más que fueron grandes partidos pero sobre todo los clásicos los partidos de copa son los más lindos para jugar Mati hay un tema que sin duda va a aparecer por estos días y que ya ha aparecido en muchos medios nosotros también lo hemos conversado que tiene que ver con tu futuro con qué va a pasar en Colo-Colo has podido conversar con los dirigentes cuál es tu intención quieres seguir en Colo-Colo porque está la alegría de ese título pero también está la incertidumbre del qué va a pasar Sí tuvimos conversaciones y se nos comunicó a todos los que nos terminábamos el contrato ahora a fin de año que hasta no no saber qué pasa de este torneo digamos no iban a hablar con nadie para que no perdamos el foco en lo que era el torneo así que bueno por suerte logramos el objetivo y ahora empezarán las conversaciones igual ellos saben yo siempre se los dije que acá estoy muy cómodo esta es como mi casa entonces ellos ya saben lo que yo pienso pero bueno esto es una conversación de dos y ahí tenemos que escuchar a ver qué quiere el club y bueno si se sigue sería espectacular y si no nos daremos la mano un abrazo y nos seguiremos saludando porque fue un gran viaje así que nada yo quiero obviamente permanecer porque como te dije recién es mi club o sea en Chile estoy muy cómodo mi familia también entonces sería algo muy lindo pero bueno no depende de mí solo y en eso ¿cuáles podrían ser los plus del Mati Saldivia para continuar en Colo-Colo? yo pienso Jan utiliza cupo extranjero central tal vez el de mayor experiencia que tiene el plantel sabiendo que vienen jugadores jóvenes que es importante también ese rol que cuando alcanzó continuidad pudo tener un buen nivel ¿crees que muchas veces hay jugadores que más allá de una titularidad terminan siendo un aporte súper importante en los planteles ¿te sientes desde ese rol? o tú dices ¿sabes qué? mírenme los partidos que jugué yo con una buena pretemporada jugando estoy fijo para ser titular en Colo-Colo No, eso es lo que pienso yo en mi cabeza el día que yo piense que no estoy para jugar y para rendir en Colo-Colo me voy yo solo por la puerta si yo quiero permanecer es porque sé que con continuidad y lo demostré este campeonato que puedo alcanzar mi nivel como cualquier jugador necesita partidos así que siempre en mi cabeza está jugar y competir creo que estoy físicamente bien como para seguir compitiendo así que en mi cabeza está siempre jugar obviamente que después se respetan las decisiones del técnico si no te toca pero en mi cabeza siempre va a estar competir para jugar Yo voy a tomar postura y yo sé en Colo-Colo escuchan muchos de los programas que hacemos en Dale Albo y lo que voy a decir sea cual sea la decisión que se tome porque hay uno por qué se tiene que meter la decisión que se tome que sea como dice el Mago Valdía que sea con respeto porque en los últimos años desde la salida de Jaime Valdés la forma de la salida de Esteban Paredes de Julio Barroso del Mago del Mati jugadores que entregaron muchísimo en Colo-Colo no fue de la mejor forma si en algún momento se toma la decisión de la salida de Matías Aldiga y lo estoy diciendo yo no lo está diciendo él que sea de la forma correcta que sea con mucho respeto y con los reconocimientos por los años que lleva en Colo-Colo y por lo que ha hecho y si sigue Felicio lo vamos a seguir conversando lo vamos a seguir viendo y con toda la buena onda que nos encontramos cuando post partido antes de un partido que siempre tiene una deferencia para saludarnos si no se da Colo-Colo ¿tu intención es seguir en Chile? ¿es quedarte en Chile? La verdad que no no me lo puse a pensar recién está todo muy reciente lo dejo todo en manos de mi representante que se tendrá que poner a trabajar ahora así que así que nada tengo la cabeza en terminar los partidos de gran manera terminar este campeonato y después se verá qué pasa conmigo y termina el campeonato pero después viene River después viene Betis o Betis y River ya me perdí en el orden pero son partidos que a todos futbolistas les gusta jugar además en este año medio atípico por lo del mundial sí son muy lindos la verdad que son muy lindos un poco atípicos también como decís vos porque son partidos post temporada que nunca nunca antes había pasado pero sí los rivales la verdad que motivan mucho para medirte en qué nivel estás también enfrentar al pibe Solari de nuevo y de acá el otro día surgió una idea de que el campeonato argentino terminó el domingo y de que inviten al pibe Solari a la celebración ayer ya Stowin reconoció que tomaron la idea de un grupo de periodistas y que la están evaluando ¿te gustaría tener al pibe en el Monumental el fin de semana? Sí sería hermoso sería hermoso porque él es gran partícipe de este de este torneo y también es un chico que quiero mucho es un pibe bárbaro así que ojalá que pueda estar acá para disfrutar también lo que él se merece Acá nos escriben Vilma Aragón dice Mati ¿me podrías mandar un saludo? besos enormes eres grandioso cariño a la gente Saludo que estés muy bien cuídate Taqueri nos dice blanco y negro no cuida a sus ídolos si se va el Mati que sea lo grande por favor ya basta de ninguneo Claudio Germal dice sería una estupidez que no le renueven no hay un central chileno a su altura quizás solo Julio Barroso eran los comentarios de la gente que comienza a tomar postura de esto que hablamos te vuelvo a reiterar porque cuando comenzó la transmisión empezaron a explotar los alumnos no los puedes leer todos porque además estamos en YouTube en Instagram en todas las plataformas ese cariño del colocolino que lo vives día a día ¿cómo te lo toma? no, es hermoso es como lo que te decía antes para mí lo más importante en esta carrera que me va a quedar el día que me toque retirarme va a ser esto va a ser el comentario de cada colocolino el comentario de cada trabajador del club la verdad que llegar de afuera como un extranjero y hoy en día sentirte como uno más de la casa es algo algo impensado en su momento y algo hermoso que me toca vivir día a día no tengo más palabras de agradecimiento con la gente porque siempre me demuestran su cariño así que yo también retribuirles un poquito ese cariño que les tengo a ellos así que nada un abrazo grande para todos y bueno espero que estén disfrutando este nuevo torneo como como se celebró yo también te lo decía fuera de micrófono yo estoy agotadísimo porque desde el lado periodístico un viaje a cubrir una final del campeonato implica harto desgaste uno parte muy temprano va al aeropuerto después va al hotel que está el hotelazo más tarde un montón de actividades los despachos etcétera al otro día uno llega muy temprano al estadio el viaje de retorno como como queda el futbolista después de un título porque está el desgaste físico pero sobre todo un desgaste emocional de semanas y semanas esperando ese momento alcanzar el título después la adrenalina del festejo porque lo que saltaron desde el camarín lo que se movieron la champaña la cerveza que se tiraron de encima todo después ya han pasado dos días ¿hay cansancio aún? sí como decís más de lo físico yo creo que es de lo de lo emocional después de un año entero buscando un objetivo una vez que se te da también hay un relajo mental obviamente automático entonces se festejó de manera extraña como decís vos todos dentro de un vestuario pero bueno nada ahora ya esperando el domingo para que sea una fiesta todo monumental para ir cerrando ya la entrevista hemos vivido desde que terminó la pandemia más allá del aforo que en algún momento eran 4.000 personas después 10.000 40.000 en cada uno de los partidos de Colo Colo se han agotado los tickets va a pasar que se va a agotar en este último pero también hemos tenido alguno inconveniente algún llamado a la gente también a cuidar nuestro espacio y a celebrar ahí con tranquilidad sí como siempre ojalá que que sea una fiesta que no por 5 o 10 se arruine todo lo que lo que pueden vivir las familias y el Colo Colino que siempre va a la cancha y que está esperando este festejo tanto como nosotros fue un año que recorrimos todos juntos por ahí atípico como decís vos porque veníamos de una pandemia así que ojalá que lo podamos disfrutar todos pero con responsabilidad qué loco esto lo decía el Tortopaso el Tortopaso fue bien drástico el día domingo con las autoridades por el tema de no entregar la copa les dijeron la copa la van a entregar antes del partido la van a entregar al final del partido cómo va a ser la ceremonia saben algo o no tienen detalles no sé si le habrán comunicado a Gaby algo a mí no la verdad que estoy medio desconectado hasta mañana que volvemos al club así que ahí nos dirán nos dirán cuando cuando es si antes o después todavía no no sabemos nada nosotros pero imagino que está ese deseo ese anhelo de la foto con la copa en la mano alzándola y mostrándola a la galería y al público de Colo Colo si es algo que estamos esperando que pase el domingo así que estamos todos con muchas ganas de que sea allá y poder disfrutar con nuestra gente que fue lo que nos faltó el otro día en Coquimbo Mati muchas gracias por tu tiempo por darte este espacio de conversar con nosotros de interactuar sobre todo con la gente y como te lo he dicho un montón de veces muchas gracias por la buena onda permanente conmigo y también con el hincha de Colo Colos un abrazo grande Dale muchas gracias y un saludo ahí a toda la gente que está del otro lado y sigan disfrutando este campeonato abrazo grande ahí estaba Matías Saldivia un tremendo refuerzo que llegó a Colo Colo ya hace varios años atrás que ha quemado distintas etapas en Colo Colo y que acaba de coronarse nuevamente campeón del fútbol chileno y el día domingo podrá levantar una nueva copa en esta figura bien extraña que se dio agradecemos la sintonía de todos ustedes por habernos acompañado fueron muchos los comentarios por lo general cuando hacemos entrevista priorizamos la voz del futbolista entregó sus opiniones mañana sacaremos algunas conclusiones las opiniones de cada uno de ustedes de si debe renovar o no de esto de la salida si se da que sea de una buena forma de los años que llevan Colo Colo el Mati Saldivia lo que comentó de Gustavo Quintero lo que comentó de Pablo Gué también de sus amistades de cómo se vivió toda esta etapa de Gabriel Suazo son bastante cosas interesantes que dejó el gran Mati Saldivia 16 con 44 minutos desde 25 de octubre dejamos hasta acá esta edición especial de Dale Albo para reencontrarnos mañana no se olviden de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 9 y media Dale Albo a M el matinal de los Colo Colos un abrazo grande que estén muy bien vamos Colo Colo chau ¡Gracias! Gracias.